Aquí tengo la guitarra y un acorde Porque todavía lo voy a celebrar Ella piensa que me da a matar el dolor Se equivoca porque voy a estar a rantear Que suene bien esa caja lamentadora Que se apaga aquí para rendir el cafetal Que yo traigo de que estoy en mi llanadero Y vengo concretamente soltero Y quiero algo bueno estar aquí Se fue y que ya voy a morirme ya no es Que vengo a estar aquí para rendir el cafetal Así es que yo no soy feliz Por eso que voy a gozar la vida Porque por lo tengo cuando me Por eso la que quieras que dejo Y con los caras y seco de la movil ¡Ustedes! Llámanos de compadre Como se canta y se brinca en un solo pie Llámanos de compadre Como se canta y se brinca en un solo pie Por eso que voy a gozar la vida Porque por lo tengo cuando me Toda la que quieras que deje Y no me traves y seco de la movil ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Y arriba, 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 arriba! ¡Que viva Barranquilla! ¡Que viva Barranquilla! Música Aquí no se va a quedar Nadie sin sentar Que de lo vivo en el alma No toco el amor Que nadie vaya a ponerse Sentimental Que se merece la cura Para el mal de amor Escucha esa guachalaca Y me hace vibrar Y cuida tu cabello Y tu saboteón Y yo traigo Desde el millanero Y vengo Con que toquen el sol Y que algo bueno estar así Se fue Y que es que voy a morir Ya no ve Que tengo esa divertida Ya ve Aquí está lo que feliz Por eso te doy a gozar la vida Porque no la tengo con todo Toda la que quiera que deje Y que no carece en ser como el formulir Y que no khara si se va a morir Llamo a ver compadre Como se canta y se brinca en un solo pie Ya no ve compadre Como se canta y se brinca en un solo pie Por eso te doy a gozar la tira, no te doy a gozar la tira Toda la que quiera que deje, y no te regalas el seco para la mujer Y arriba, 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 arriba ¡Eh! 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 ¡Vincano! 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 ¡Eh! ¡Bajito Castilla, bajito! Más bajito, muchachos Quiero que sepan Que ha sido un honor para nosotros cantar para ustedes Que Dios me los bendiga Les recuerdo mi nombre, Carlos Serrano Wilma Castilla Y estos artistas que me acompañan Muchas gracias Al empresario más grande que tiene la costa Enrique Llama El Indestructible Enrique Porque Prado es Prado Lo demás es Loma Muchas gracias De C.B. Sound por esta producción Espectacular Sigan gozando los carnavales Nos despedimos con alegría Pícale Castilla Pícale ¡Oyelo Angie Ramírez! ¡Oyelo Angie Ramírez! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Muchas gracias!